Dime padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué Dime padre, cada día se alejan más Y de verdad que no he hecho nada mal Pero curan sus heridas con lo que no les curará Les di el mandamiento del amor Me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad Y es que los hemos hecho tan libres Que a veces me duele pensar Que este don y este regalo lo utilicen para el mal Dime padre, ¿cómo a nuestra familia reunir? Les ofrecemos la eternidad pero prefieren huir Dime padre, ¿cómo ablandar su corazón? ¿Cómo quitar esta coraza formada por el dolor? Si supieran cuánto les amamos Si supieran que todo tiene un porqué Dime padre, ¿cómo sus almas acogen? Si supieran que ahora somos dependientes Desde que nuestra creación nos quiera Nuestro único deseo es que sus almas estén llenas Dime padre, ¿cómo les explicamos? Que son lo que más amamos Dime padre, ¿cómo les guiamos? Aquello que les completa Si es que se refugian en falsas metas Y nos destroza verles odiarse Verles odiarse con tanta fuerza Dime padre, ¿cómo les guiamos? Dime padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran pero no es obligación Les miro con mis ojos llenos de compasión Y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón Solo nos queda esperar A que escuchen nuestra voz Que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor Que siempre serán bienvenidos A los brazos de este corazón Que solo quiere verlos unidos Y en la tierra con su Salvador Y me hago pan, pero no me ven Me cuelan sus pensamientos, pero no me ven Me meto en sus entrañas una y otra vez Lloro todos los días, pero no me ven Dime padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan Y me da miedo que no sepan volver ¡Gracias! ¡Gracias! Papá, dejarán de llorar Espero que estos caminos vacíos se puedan solucionar Esperaré hasta el último segundo para volverlo a intentar No me rendiré, quiero a tus hijos de verdad No ven que el bien se ha vencido Que la serpiente que les hace temblar Y a la pisada o mi madre Solo tienen que mirarme Y vivirán No ven que el bien se ha vencido No ven que el bien se ha vencido